La especialidad de ginecología obstetricia tiene varias áreas como subespecialidad, es decir, se adquieren conocimientos mucho más específicos y mucho más profundos en determinada área. La obstetricia tiene el área de medicina materno-fetal, de cirugía fetal ya hay actualmente. Existen algunas otras áreas como la endocrinología ginecológica, la medicina crítica en ginecología y obstetricia y la ginecología oncológica. ¡Gracias por ver el video!